Pues nada, voy a hacer polvo el resto de las cartas que no voy a usar, a ver cuántas cartas se salieron repetidas. Me salieron 29 cartas comunes repetidas y 18 cartas raras repetidas. El día de hoy voy a abrir varios sobres en Tepen. Me acaban de dar varios ítems en las misiones que pusieron, yo creo que esta semana pusieron un evento especial. Les voy a enseñar las cartas que quiero que me salgan, las cartas que me hacen falta y las que necesito para completar mi deck. Voy a empezar con el deck que quiero completar, es un deck de Morrigan. Me faltan un par de cartas legendarias, estas son las que me gustaría mucho que me salieran ahorita. La primera de ellas es la de Devil Trigger. Está por acá, creo que pesaba 3 esa carta de Devil Trigger. Y aquí está, esta es la primera carta que realmente necesito para completar mi deck. Si les interesa ver ese deck que está en mis videos, está en Metadeck de Morrion, entre 4 estrellas. Y también la otra que necesito es Honk. Necesito esas dos cartas de defenderes para completar mi deck. Como pueden ver ya tengo 2.800 de Soul y se necesito 3.200. Entonces si me llegara a salir una de esas, yo creo que deshago el resto de las cartas repetidas o alguna que no necesite para completar mi deck. Estas son las únicas dos cartas que me hace falta para completar mi deck morado. Y como pueden ver tengo casi todas las cartas moradas. Me hace falta la legendaria de Morgana y esas dos. Y en Tuneit las cartas que necesito, bueno en negro las cartas que necesito. Hay 3 cartas que realmente quiero en este. La primera de ellas es el monstruo, ese que viene como lento. El T-Tyrant. Necesito al menos 3 de estas cartas para completar un deck de Oruburus con la nueva versión de Wesker. También me gustaría tener este, el Wesker legendario. Este está bastante bueno para Lian Kain. Y la última carta que necesito es esta. Estas son las cartas que quiero. Pero si me llega a salir al menos una de esas legendarias, soy completamente feliz. Y pues nada, ahora sí por fin vamos a abrir los sobres. Tengo 5 sobres de pesadillas y 2 del corte P. Vamos a empezar con el corte P. Tenemos que usar al menos una legendaria. Con una legendaria me doy por satisfecho. A ver que sale. Rara, 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 común, rara. Todas las cartas ya las tengo. Del corte P. Creo que me falta Devil Trigger. Igual, todas las comunes. Raras y comunes. Salió pura basura. Ahora vamos a abrir las del día de las pesadillas. Vamos a abrir los 5 sobres en la vez. Esperamos que salga algo decente. Salud bison. Una carta épica. Y pues nada, igual todas las tengo. Vamos a ver aquí. Otra épica. Esa está buena, creo que nada más tengo una. Esa, la verdad no... Yo no uso deck verdes. Entonces no me sirve para nada. Yo creo que si voy a hacer energía a una de las cartas, definitivamente es de la facción verde. La facción verde es la que menos uso. Vamos para las misiones del día. Pues también hay muchas cartas de Mega Man. No sale ninguna legendaria. Ninguna épica de las que necesitaba. Igual, no. Ninguna, ninguna carta buena. Esa, esa, como brilla, yo creo que la voy a poner en mi deck. Esa es la mejor que me ha salido hasta ahora. Y no, no, no me salió ninguna legendaria. No puede ser. Nada más esta que brilla. Una épica, épica que brilla. Otra épica que brilla. Y pues, vueltame. Yo creo que es la única que voy a usar en mi deck. Pues nada, voy a hacer polvo el resto de las cartas que no voy a usar. A ver cuántas cartas se salieron repetidas. Me salieron, me salieron 29 cartas comunes repetidas y 18 cartas raras repetidas. No sé, tengo 4000, 4000 de energía. Y creo que lo voy a ahorrar para cuando salga Nero. Yo creo que Nero sale fin de este mes. Voy a jugar una partida con mi, una partida clasificatoria con mi mejor deck. Que es el deck de Morgan. Este es el deck que quiero mejorar. Me falta Devil Trigger y Honk. Las dos son cartas legendarias. Están bastante caras. Yo creo que quitaría definitivamente la de Demonic. Una de Demonic. Esta de tres. Y también quitaría definitivamente, yo creo que una Lilith. Quitaría esas dos cartas. Vamos a jugar una clasificatoria. ¡No! ¡No! ¡Me equivoqué! Por poco. Ese deck de Dante realmente está malo. Es el uso para subirlo de nivel porque ya tengo subido a casi todos los personajes. Falta subir a Megaman, Chun-Ni y Dante. Dante y Ryu. Los que ya tengo a nivel máximo es Morgana y Wesker. Esta Claire la tengo a nivel 26. Ya casi. Le voy a burlar a alguien que está abajo en la puntuación. Un 158. Si voy a perder esta, voy a perder una cantidad absurda de puntos. Vamos a tratar de ganar esta partida rápido. A ver qué, qué cartón nos sale. Creo que voy a empezar con este monstruo. Voy a esperar por si convoca algo y se lo tiro con Demonic Trigger. ¿Por qué convoqué se lo regresamos? ¿Por qué es un deck? Un deck de copia igual que el mío. Vamos a regresarse. Aunque va a volver a activar el buff, no me importa porque yo tengo a Peltami. Vamos a empezar con Lupo. Así que como lo esperaba, me lo regresó. Vamos a empezar a golpear. Damos un golpe y matamos a ese. Así evitamos que... Oh, usa contra un minuto. Ok. Nos bloqueamos nuestro monstruo. Ya estamos en ventaja. Voy a ahorrar el... Shadow Blade. Lo voy a usar porque me estaba un poco avanzado en la partida. Yo diría que ahorita esté en ventaja. En mana y en puntos de vida. Voy a robar una carta extra con esta. Ahorita que llegue casi al máximo. Lo malo que te enfrentas a un espejo. Es que el que active mejor los efectos de los monstruos de 4 series va a ganar. Y así es que con que te roben dos monstruos ya prácticamente está perdido el juego. La especialidad de los monstruos es el... El Tigrex. Ese monstruo que pesa 7. Es como la clave. Ahorita vamos a tratar de ganar un poco de ventaja de mana. Ahorita cuando convoqué a otro monstruo lo regresamos. Ahorita vamos a esperar. Está listo. Pero está prácticamente está ganado el juego. Está muy difícil que se recupere de esa desventaja de 8 puntos de mana. Sin embargo pues todo puede pasar. La idea es que lo mejor que haría yo es tirar un Tigrex en la mitad. Ahorita vamos a esperar. Ahorita vamos a notar este monstruo rápido. Ganamos. Ganamos. Como pueden ver. Creo que soy mejor los... Son estos 3-4 estrellas. Es el que van a dar para la partida. Les voy a dejar el scan para que vean este deck. Lo hemos modificado muy poco desde el último video. Podría ser que es prácticamente el mismo. Se los voy a enseñar. Aquí como pueden ver metí un Tigrex extra. Me faltaba un Tigrex. También metí al Devil Haunted. Son dos cartas que modifiqué. Y las cartas que quiero meter son Devil Trigger y Honk. Son las únicas dos cartas que me faltan para completar este deck. Y luego aquí está el scan. Si quieren copiar el deck. Adelante. Háganlo. Modifíquenlo. Es bastante funcional. Sin embargo en la pasada clasificatoria no logré llegar entre los 100 mejores. Me quedé como por ahí del lugar 250. 260. Estaba jugando los últimos días y tuve un par de malas rachas. Me bajé bastante. Después traté de recuperar. Pero como eran los últimos días estaba muy competitivo y no pude subir. Sin más por el momento me despido. Espero que les haya gustado el video. Denle click en el botón de subscribe, like o dislike si ustedes son los francios. Sin más por el momento me despido.